Bueno, comenzamos un nuevo bloque aquí en Noticias 10 Noches, Eva, y seguimos viajando. Nos vamos a Bahía Crick en este caso, ¿no? Exactamente, Bahía Crick que obviamente sigue desarrollando diferentes actividades y que apunta a un turismo sustentable. ¡Qué lindo! A ver. Este sí es un proyecto 100% autosustentable y 100% ecológico. Como estuve comentándote, tenemos dos tecnologías y dos sistemas que nos ayudan a no modificar el ecosistema. Una es la energía solar, otra es la energía eólica que estamos por instalar. La más importante que es el sistema de separación de baños, que es un inodoro que separa el sólido del líquido. No utiliza agua, entonces también reducimos el consumo de agua. El sólido va a un tratamiento con lombrices californianas y bacterias japonesas y después el líquido va a un filtrado 30 minutos, se llama. El sólido está 100% hermético, o sea, está 100% sellado, así que no contaminamos la napa, que está muy cerca, y tampoco contaminamos el mar. Y después otro sistema que tenemos, que es el sistema de biogás, que generamos gas a través de desechos orgánicos de la cocina, y cada 15 kilos de desechos orgánicos obtenemos 4 horas de gas, 60% de metano, 40% de dióxido de carbono. Entonces lo que podemos mostrar acá, bajo esta experiencia también de glamping, es que podemos generar servicio, economía, turismo, empleo, sin modificar el ecosistema. También tenemos un proyecto en Bariloche, entonces fomentamos el uso del tren patagónico, usamos Bariloche como punto receptivo internacional, y lo bajamos hasta el mar. Así que bueno, fomentando este lugar tan hermoso como es Vallecric y la costa atlántica de la provincia de Río Negro, desde un respeto hacia lo natural y el ecosistema, que sostengo que está a virgen, cero kilómetro, y hay que tratar de emitir lo menos posible y modificarlo lo menos posible. Tenemos opciones durante todo el día, tenemos una propuesta para desayuno, una para almuerzo, una para mediendo y una para cena. En almuerzo lo que tenemos son distintas opciones clásicas, pero reversionadas, tenemos dos opciones de pizza, una que va más para el perfil del tomate, con varios puntos del tomate fermentado, hecho picle, cocido de distintas maneras, lo mismo con la remolacha. Después tenemos una dosa, que es una crepe sin gluten de la India, que sale con un tema de castaña muy fermentada, unos zucchinis, unas remolachas fermentadas, unos cristales que deshidratamos con el sol que aprovechamos acá. Y después también tenemos una variedad de sándwiches. Todos los productos los elaboramos acá, solamente entre la materia prima y sacamos productos. Los panificados, todo lo que son fermentos, todo lo que son incrutidos, los helados. Toda la propuesta está desapoyada acá. Estamos varias horas del día y también lo que tenemos es que, como es una producción con mucha fermentación, con procesos largos, muchos procesos se hacen solos. Es decir, producimos, hay un tiempo de maceración, un tiempo de fermentación y ahí está el producto final. Aprovechamos mucho lo que son las técnicas de fermentación también para poder conservar los alimentos en un entorno tan hostil. Mucha gente viene predispuesta y se va sorprendida, se va con una idea distinta. Mucha gente nos ha dicho que nunca comió vegetales de esta manera, que se van con una experiencia completamente distinta, que se les cambió la manera de ver el alimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!